Cuidado, Biddy. Vine en cuanto pude, maestra Kree. Siento tener que hacer esto. ¿Borrará mi memoria por completo? No. Solo lo que exigió el consejo. Entonces, al menos la recordaré. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, droide? Soy CTNA-4, por supuesto. Dígame en qué puedo servirle. Sí. Dime cómo navegar por el abismo de Cobo. No tengo esa información en mis bancos de memoria. Maestra Kree, ¿es consciente de que la República emitió una orden de evacuación total? Lo soy. Por eso tengo una misión muy importante para ti, sí. Toma esto. ¿Un sintonizador? Oh, un buen modelo. ¡Vaya! Usa eso para abrir la antena del bosque. Viaja bajo tierra. Y no te detengas por nadie. Es una orden, sí. ¿No la acompañaré? No. La llave a Tanalor está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Creo que este droide lleva cientos de años aquí. Buenos días. ¿O es de noche? Algo va muy mal. ¿Te llamas así? Sí, así es. ¡Córrelo! ¡Ay! ¡No! Estoy atrapada. Llevo atrapada desde... ¿Desde cuándo? Soy Kal. Este es Bidi. Vamos a ayudarte. Encantada de conocerlos. Agradecería que me ayudaran a liberarme. Agradecería que me ayudaran a liberarme. Ya. ¡Nosotros! ¡Nosotros!